Vamos a llamar en vivo a un amigo y colaborador que fue quien entrevistó a los Focke Music esta mañana y nos va a hablar un poquito más sobre lo que está sucediendo con el programa de Jochi Santos. Queremos saber si va a seguir, si vuelve el próximo domingo, qué es lo que está sucediendo. Nuestro amigo José Peguero. Roberto Neris me dirá en el momento que se conecte. Vamos al aire con José. Ok, José, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, hermano? Bien, hermano. Aquí estamos viendo desde tu portal que temprano en la mañana pusiste una entrevista con Santiago Matías a los Focke donde hablaba sobre el programa de Jochi Santos. También se anda formulando una nota de voz del Pachá donde él recomienda a Jochi Santos que se retire y que le va a dar una hora. ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso y cómo tú ves los ánimos luego de lo que pasó anoche en Telemicro? No, no lo estoy oyendo bien. No puedo darle una respuesta. No lo estoy escuchando. Ok. Me van a llamar más. Ok, retorno a José Peguero. Me avisan. Ok. ¿Me escucha, José? Bueno. Ok. Te decía que subiste una entrevista de Santiago Matías hablando sobre el caso de Jochi Santos y también se anda rumorando una nota de voz del Pachá donde él les dice que le va a hacer una hora a Jochi Santos. Todo lo que ha pasado sobre Jochi, más que tú fuiste que me entrevistaste a Villalobos y fuiste el primero en anunciar lo que pensaba Villalobos como jefe de producción y anoche todo el mundo se quedó esperando el programa de Jochi Santos. ¿Qué tú puedes decir sobre eso? Bueno, yo lo que te puedo decir en relación a ese tema es que Jochi Santos en este momento y su equipo deben estar reunidos buscando la manera de encontrar una solución a esta situación. Y entonces en esa posible solución debe estar en salir del canal porque no se ha respetado el horario establecido en que él debía salir al aire. Primero se dijo que era a las 10 de la noche, después a las 11 y media, después entonces se dijo que después que era a las 11, después que era a las 10 y media, ya vimos la semana pasada que arrancó cuando se acabó una película y que había una hora de no interrumpir la película hasta que esa película no acabara, él no salía al aire. O sea que hay un descontrol en ese sentido y según yo tengo entendido, él estaba negociando ya con otros canales de televisión, específicamente con el canal 9, con la visión, en el que estaba el que tomaste una decisión hace unos meses y aparentemente luego de esta circunstancia va a tener que ubicarse en el canal y de estar sentado en la mesa de las negociaciones con Domingo Bermúdez. José, una pregunta. ¿Has tratado de comunicarte con el equipo de Hochi o con el mismo Hochi? ¿Sabes si Hochi se siente cómodo con el trato que le está dando en Telemicro, con el trato que le ha dado Villalobos? ¿Crees que cómo se siente Hochi ahora mismo? Bueno, tú sabes, ellos son muy diplomáticos en el sentido de que Red está buscando la vuelta a las informaciones, de que es algo que ellos tenían planificado, irse los fines de semana hacia el domingo a la noche, lo cual no es cierto. Simplemente el canal le pidió el horario para colocar allí películas y una agencia publicitaria le indicó que sería más rentable en ese horario colocar esa clase de contenido a tener a Hochi ahí ocupando ese espacio. Y se tomó la decisión. ¿No es algo que él haya planificado de irse para, como él dijo, a sus seguidores, para irse los fines de semana en la noche, los domingos en la noche? Bueno, pues, ante esas circunstancias, que no se ha dado la parte del horario ya, lo que yo entiendo es que él tiene mucho para ofrecer. Es una persona que tiene un legado interminable de aportes a la comunicación en la República Dominicana y no importa dónde él vaya, no importa la plataforma donde él se encuentra, mejor decirlo, y eso es tomatía en ese sentido. Ok, José, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con José Peguero, dueño del portal Ensegundos.net. Pueden suscribirse a su canal de YouTube, donde tiene una entrevista que habla junto con Santiago Mantiga sobre el tema. Y gracias, José, por mantenernos informados y decirnos todo lo que está sucediendo en la capital de nuestro país. Bueno, vamos a la causa comercial y vamos a seguir manteniendo lo de las redes sociales en el segundo bloque. ¡Gracias!